Pues lo dicho, ya están al otro lado de su webcam, en este caso de su aplicación, de Zoom, nuestros políticos de hoy, esportinguistas que van a hablar, no sé de lo que quieren hablar, aquí nunca hay guiones hoy, no sé si más de la Liga, de la Vuelta a los Entrenamientos o de este consejo que ha formado el Gobierno, de expertos para la reconstrucción, no lo sé. Pelayo García, concejal de foro en Gijón, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la verdad es que venimos a Gijón y es divertido charlar entre amigos, entre políticos también, que estamos, aparte de la política, preocupados por lo que está pasando en nuestro país, entonces es divertido venir a Tertulia como cualquier amigo, sin siempre establecido, que efectivamente podemos acabar hablando de cualquier cosa. De hecho, en plan de broma, puse este fondo de pantalla y que estamos activos y preparados siempre para el combate. ¿Qué? ¿La batalla de Flandes o...? No, son vikingos, turistas suecos que invadían el mar del norte del Reino Unido y ese sitio es por ahí. Oye, entraron por Gijón o intentaron entrar por Gijón, tuvieron que marchar creo que a las costas de la Coruña. En Vigo, en 1100 y pico, había avistamientos vikingos y tal. Yo estuve en una biblioteca en York de vikingos y encontré en varios libros referencias a Gijón y demás, bastante interesante. Yo que estuve viendo la serie de vikings o vikings, estuve indagando un poco e intentaron entrar en Gijón, solo que claro, los Asturias los echamos a Patáez y tuvieron que ir por Galicia. Esa es nuestra versión, la de ellos. Ah, la de ellos y aquí no había más que cabras y marcharon para otro lado a buscar oro. Muy bien, Palacio Barcia Concejal, bienvenido. Hablabas de que no hay guión, no hay nada en esta tertulia y es eso, mira, tenemos aquí una libreta, pero en blanco, por si hay que tomar alguna nota. No sé si en otras tertulias, en otras emisoras, donde va, por ejemplo, Lolo Iñarra, le pasa lo mismo, le dan ya un esquema y un guión de los temas. Hola Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? No, no, a mí coincido con Pelayo, vale más así, a pelo, así no nos comemos mucho la cabeza y hablamos de lo que toque, ¿no? Y entre amigos, pues mejor, ¿no? Porque ahí la tertulia es más... A veces es mucho más ágil que si vas con unos temas marcados, porque bueno, eso te impide un poco también tener esa frescura de poder sacar nuevos temas. Yo, como soy un... Me encanta dialogar y me encanta debatir y más en un grupo de amigos, pues prefiero... Vamos a ver, no digo que el otro sea malo ni peor, pero me encanta también este tema. Sí, sí, Lolo, el otro es malo y sobre todo es peor. Vamos a decir las cosas como son, no nos andemos aquí con dobles. Muy bien, bienvenido Lolo Iñarra. Por cierto, enhorabuena Lolo porque te han nombrado en Ciudadanos, miembro permanente de la Asamblea General, ya a nivel nacional, mandando. Y te ha tocado un estreno intenso, ¿no? Con esto del apoyo al Estado del Arma en los próximos 15 días. Bueno, por un lado, a ver, yo pienso siempre que los cargos son cosas circunstanciales de la política, ¿no? No tiene que mirar uno, igual que no tiene que tener apego a él. También hay que demostrar que las circunstancias te llevan ahí. Esto fue por diversos factores y con la responsabilidad. Y en estos momentos, pues mucho más, ¿no? Que son momentos que no vienen en política para ser útil o intentar ser útil y tomar responsabilidades y tomar determinaciones. Y en este caso he tocado esta mirando más por el bien general que muchas veces por el interés a lo mejor propio que podía ser rescatar unos cuantos votos. Y bueno, contento y con ganas, bueno, de afrontar la nueva responsabilidad hasta donde me llegue. Perfecto. Muy bien, siempre es bueno tener amigos y sobre todo, bueno, jijoneses, asturianos, gente que mira por lo nuestro en posiciones a nivel nacional importantes, como ya está Lolo Eñarra en esa Asamblea General del Partido Ciudadanos. Roberto González, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, bien, bastante bien. Un poquito ya agobiado. Hoy salí a dar una vuelta, me subí en el coche, lo arranqué para que no se descargara la batería y me dio una tentación muy grande de ponerla directa y marchar y decir, venga, hasta donde llegue. Pero bueno, hay que controlar las tentaciones. No nos dejan salir de los límites de la provincia de momento, así que hay que acatar, hay que acatar las normas. Y luego, mira, ahora que hablas de coches, podemos hablar de algo que Pelayo le tiene muy marcado, por lo menos en Facebook le veo, el tema de la normativa municipal, que si los coches, que si aparcar, que si no. Es un tema también que interesa a muchos jijoneses con esto del diésel, que a ver qué pasa ahora con este cambio, que ya no recomiendan el uso de transporte público para evitar juntarse con la gente y volvemos otra vez al coche y a todo esto. Ahora lo comentamos, pero antes de dejarme saludar a Jorge Palacio, ¿qué tal? Jorge Urlé Palacio, muy buenas. Muy buenas, pues nada, a falta de chigre o de cafetería, la tertulia de amiguetes en el Zoom. Claro, oye, nos falta sacar aquí un vinín, una Coca-Cola o algo para hacerla como si fuera... Oye, pero el próximo día todo es tener cada uno el suyo y sin problema, ¿eh? Nada, nos hacemos aquí una versión telemática de los pisones, ¿eh? Como donde solíais estar los viernes, o solíais estar cuando la vida era normal y nos apañamos. Y si es sidra, de vasos de colores, ¿eh? Que ya sabéis que hay que tomar cada uno con su vaso. Y es verdad, ahora esto va a ser como, no sé, va a marcar ideológicamente, ya que sois políticos, a todo el mundo. El que le toque un vaso verde, ¡ah, el de Vox! El que le toque uno morado, ¡ah, el Podemita! Ahora va a tener que, cada uno con su vaso, uno blanco neutral, para que no haya líos, ¿no? Va a ser divertido, va a ser divertido. Es que es un ataque frontal a la cultura asturiana, es decir, a la cultura popular, la sidrería, las barras. En plan de broma, el otro día hablábamos de que va a ser de esos pinchos de la barra, de esas bandejas, que toque a todo el mundo. Es que eso, bueno, eso ya, según me decía un amigo, ya era ilegal, porque tenía que estar protegido. Pero bueno, pero ahora ya, ni de broma. Súmale luego la euforia de las verbenas. Súmale, o sea, somos gente que, a pesar de ser los menos mediterráneos, muy apegados a fiestas populares. Las fiestas de Prau. Las fiestas de Prau, con lo cual es un ataque directo a nuestra cultura. Las barras en las sidrerías, todo eso. Yo el otro día leía que en Uruguay se prohíben las barras de los bares hasta el año que viene. Con lo cual la gente, todos sentados y firmes, vamos. Con lo cual es muy difícil para nuestra cultura, sobre todo en la hostelería, que es una hostelería, vamos a decir así, menos snob y menos modernista que la que puede haber en Madrid o más en el Mediterráneo. Vamos a tener serios problemas para adaptarnos. Pero bueno, al final, como todo, pues uno se hagan a la nueva realidad. Y al final aquí no es una chorrada, no es una ley chorrada, sino es un tema que nos da en ello, con lo cual es importante adaptarse. Esto es el fin del típico gorrón de barra, el que pide un agua y se condena y deja pinchos. Así ya no pisa un bar en la vida. Porque hay muchos de esos, ¿eh? Hay muchos que lleguen, no sé qué, ven el partido, no sé qué, el periódico, cuatro pinchos y marchen. Y los teleru, ¿qué? ¿Qué te pongo? ¿Quieres algo? En fin, que hay que adaptarse a todo esto. Bueno, lo deportivo, lo que vamos a empezar por ahí, si os parece. Ya han hecho los test los jugadores del Sporting, los jugadores de casi todos, ¿no? Creo que todos ya los equipos profesionales de primera y segunda. Todavía no está el resultado, pero en principio, si todo va bien, si no hay casos positivos, el lunes empiezan a entrenar. ¿Os parece que ya vuelva a retomar el fútbol cierta normalidad, aunque se duchen en casa, vayan vestidos, de momento de uno en uno, pero bueno, más o menos parece que ya hay intención de empezar? Por ejemplo, Roberto. Ah, pues muy bien. Ya era hora, ya había demasiado aburrimiento. Y, oye, por lo menos así, hombre, aunque ahora de momento lo tengamos que ver por televisión y esas cosas, pero bueno, pero por lo menos, hombre, el fin de semana sin fútbol se hacía largo, se hacía difícil. Y encima para nosotros, que somos futboleros 100%, pues estar encerrados sin fútbol, peor todavía, porque por lo menos si tuvieras algo de fútbol, pues oye, pasabas un poco mejor el tiempo, pero no, no, ya la verdad que hace falta ya. Lolo, tú ahora, además de futbolero, como apoyáis las decisiones del gobierno, supongo que veréis bien que el fútbol vaya empezando, ¿no? A ver, tarde o temprano tenía que salir. Perdón, perdón, la tenía pensada ya desde ayer, perdón. Juan, tú tranquilo. O sea, sabía que no, no tenemos guión, pero sabía que estaba en tierra. La trae preparada, la trae preparada. Tengo preparada la respuesta. A ver, que nosotros hemos apoyado lo que es la prórroga del Estado del Arma. No hemos dado ningún apoyo más allá de, esto no era una moción de confianza, ni era una moción de apoyo a la gestión del gobierno, con lo cual somos muy críticos y seguiremos siendo muy críticos, ¿no? Pero volviendo a lo del fútbol, a ver, es que esto lo comentaba la semana pasada que esto fue y es que me machaca la cabeza por muchas razones, ¿no? Parece que aquí el objetivo número uno era que el fútbol funcionase. Es decir, y me preocupa más que las empresas funcionen, que los autónomos cobren los ERTE, que hay mucha gente que todavía lleva sin cobrar. Me preocupan mucho más otras cosas, pero insisto en el mismo argumento. Pero mientras haya circo y haya gladiadores que salgan en un deporte, que yo quedo asustado, están poniendo restricciones de contacto en la vida normal de las personas y resulta que si hay un deporte de contacto profesional o profesionalizado en España es el fútbol, ¿no? Es decir, si suspende el balón humano, bien, ¿vale? Y resulta que el fútbol tiene que salir a toda costa, ¿no? Y ya ponen fecha que si el 20 de junio, que si domingo, sábado, miércoles y jueves, que luego sale el Fali, el del Cádiz y es el tío raro, ¿no? Encima, ¿no? Miramos a un tío que a veces dice cosas, yo creo que con mucha coherencia en este sentido y anteponiendo otros, bueno, pues otras cosas, ¿no? En la vida. Y ya le llaman raro y ves a alguno ya que se le tira. Ahora, yo pienso que, insisto, esto no nos lo estamos tomando muy en serio. Yo ahí apelo a la responsabilidad personal, sabéis que es lo que siempre digo. Me cuesta muchas veces cuando salgo a la calle en esas horas que nos dejan ver ciertas conductas y me pone los pelos de punta a pensar que el fútbol es lo prioritario y, segundo, que los futbolistas, que aunque se cobren más dinero y sean profesionales, no se les pongan las medidas adecuadas, igual que a cualquier otro trabajador de cualquier otro sector que funcione, ¿no? Porque los test tampoco son la panacea en este caso. Jorge, ¿cómo ves tú la vuelta al fútbol? Bueno, yo un poco estoy con Lolo, ¿no? O sea, parece que el fútbol, bueno, claro, mueve muchos millones, entretiene a la gente y que les corría mucha prisa que empezase. También, como hablábamos la semana pasada, pues es una forma de empezar la normalidad, ¿no? Parece ser que otros deportes van a empezar a hacer pruebas para los test rápidos, para saber cómo está la cosa y, bueno, pues efectivamente ya este fin de semana hay equipos que se ponen a entrenar, supuestamente el Sporting lo hará el lunes y de momento pues todo correcto. Había leído, me parece que había tres casos en primera división que salieron positivos en tres equipos y ayer incluso creo que ya se ha mandado un protocolo a los equipos de cómo van a ser los partidos, de cuántas personas pueden estar en los estadios, de cómo tienen que llegar los jugadores y, bueno, es un poco todo esto. Pero vamos, que el circo está en marcha. Alayo. A mí tiene cosas buenas y negativas. La buena es que la marcha del fútbol es un indicador de que se estamos recuperando y saliendo de ello y que es una empresa más, es un negocio, ¿no? Pero, pero, evidentemente, estoy de acuerdo con Lolo y con Jorge y con todos en que el tema este había que haberlo mirado un poco pensando primero en la gente y no en sacar el fútbol a toda costa, es lo que ha aparecido en ciertos momentos. Yo entiendo que ha aparecido porque también ha sido la propia Liga, la propia Federación la que ha apretado para que así fuese. Yo creo que el gobierno en este caso, a mí el gobierno no me ha dado sensación de que haya sido el que haya sido el interesado en que sacase el fútbol. Pero es verdad que el gobierno, a mí la parte negativa es que puede aprovechar la llegada del fútbol, toda la gente en casa, con televisiones y demás, para ocultar la realidad de lo que está pasando. O sea, está haciendo un modelo franco, vamos a decirlo así, ¿no? Partidos de fútbol con... De hecho, ya se hablaba hace un tiempo de hacer partidos, cuando empezó la crisis, de intentar comprar algunos partidos en abierto para que Televisión Española o algún canal en abierto echasen partidos de la Liga, con lo cual es claramente comprar el entretimismo y ocultar la verdad a la gente de lo que está pasando. Con lo cual, tiene su cara positiva, que es que nos dice que la vida vuelve otra vez un poco a la nueva normalidad esa, pero también la parte negativa, de hecho, ojo, que es muy peligroso porque si lo único que reabre es el fútbol, pues nos puede eclipsar el fútbol el resto de la información y el resto de la verdad. Pero es que, efectivamente, como dice Lolo, hay deportes como, por ejemplo, el golf, que arranca el lunes, donde hay un protocolo para no tocar ni el hoyo del golf. O sea, el golf, que es el deporte mejor de todos para este coronavirus, un deporte individual, al aire libre, lo tiene todo. Lo tiene para tu bola, para cualquier edad, para todo. Tienen hasta un protocolo que han traído de Alemania a la federación donde no puedes ni tocar el hoyo. Y me dices que van en el fútbol, van a dejar jugar al fútbol pegándose patadas, quejándose, escupiendo, que son un poco guarretes todos y no sé qué. ¿Vas a permitir eso? El otro tirándose, protestando, quejándose al árbitro. No me cuadra. O sea, es que no me cuadra, con lo cual, pero espero que estén acertados en lo que están haciendo, espero que los protocolos estén bien y que no haya ningún problema, porque como se infecta un jugador, ahí sí que vamos a lo económico. Es decir, como al final esto le llega, los jugadores valen mucha pasta. O sea, ya son mercancía, con lo cual, como hagan la pijada de empezar en precario y se acabe contagiando un equipo entero, ya veremos la que pasa. Lo que pasa, Pelayo, que para eso, perdona, Jorge, creo que hacen los test para garantizar que, igual que, me imagino que el día de mañana cuando haya test, si es que algún día hay test para todo el mundo, para entrar en un bar, te lo tendrán que hacer un test rápido para garantizar que el de al lado no le vas a contagiar, entiendo que al estar sanos, pues pueden seguir escupiándose y abrazándose. El PCR te puede decir que no lo tienes ahora, pero no te garantizan nada dentro de cinco minutos. Esa, porque tengas el test IgG no sé qué, que te dice que lo pasaste, yo puedo hacerme un test ahora que mide que estoy limpio, pero mañana me trago a la calle, me ocurre que una persona me lo pasa y estamos... Hombre, pero harán los test, me imagino, al salir al campo, o al entrar una hora y pico antes del partido, digo yo. Pero, bueno, no tengo ni idea cómo va eso, pero me imagino... Pues entonces, ¿qué se van a gastar? Una pastísima de test, cada vez que van a entrenar, cada vez que van a jugar y tal, mientras la gente... No sé, yo no he hecho ningún test, no sé vosotros, pero toda la sociedad no tiene test, es que no... A mí me los han ofrecido por 12 euros, me dijo, no, desde España. Era de un amigo de Gijón que no sé quién los conseguía, que si los queríamos, yo, no, gracias, que me pilla lejos. Me cuesta más el envío que el test. Jorge, decías, perdona, que te corté antes. No, yo... Dos cosas. Por una, me siento aludido porque yo soy golfista y hay cosas en el protocolo del golf que son absurdas. Golfista y golf, las dos cosas. Y golf. Y lo de las partidas... Yo estoy federado también, ¿no? Y juego. También. No, yo juego, yo juego, lo intento. Y lo de que sean partidas de dos, pero vamos a ver, si yo cuando juego al golf, lo más cerca que tengo a un compañero de partida, pues era a 5, 7, 8, 10 metros. Eso es absurdo. Y respecto a lo del fútbol, además, no es casualidad que el fútbol que empieza es el que se emite en televisión. Porque el fútbol no profesional ya lo han cancelado. Hay ascensos, va a haber pliados de ascensos, no hay descensos... O sea, que lo que interesa es lo que hemos hablado. La pasta. Primero, el dineral que mueve. Segundo, lo que apunta Pelayo, que es el circo. Y le decía el otro día, creo que Lolo, al final tú entretienes a la gente y en vez de hablar de la comisión esta donde meten a uno que defiende el narcotráfico, de número 2, o a Pachi López, hablamos del Barça, del Madrid o nosotros del Sporting. Entonces, ya parece que pasa un segundo plano la gravedad política y social que tenemos. Pero luego a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que decís, que en segunda B y tercera no hay fútbol, lo entiendo, pero si lo hubiera, tampoco dejarían entrar a gente en las gradas, en los campos de segunda B, de tercera, de juveniles. Cuando, por ejemplo, en los cines dicen que se iban a dejar entrar con gente espaciada, o mismamente el fútbol profesional. ¿Por qué no se puede meter 2.000 personas en el Molinón, uno cada 10 asientos, desde ese sorteo o lo que sea, que eso va a ser mucho más espacio, más aire libre que el cine, que el teatro o que el ballet, que se iban a ir dejando escalonadamente entrar público? Oye, un matiz con eso, perdonad, que me salte el turno, un chiste. Esa medida de no público beneficia a los equipos, al Getafe y al Oviedo. No, oye, creo que adultera la competición bastante. Se sienten como en casa cuando juegan. Yo no he dicho nada, que luego me llueven a mí y les hostias. Yo no he dicho nada. O sea, el Oviedo, ¿qué tiene? Los jugadores contando taquilleros, árbitros... No voy a entrar, no voy a entrar. Solo hablo del Getafe por la portada de marca de hoy. No sé si la visteis que Ángel Torres dice que va a pagar el abono del año que viene a todos sus abonados. Sale una foto con el 100% de sus oficinaos. Pues es un detalle del presidente. ¿Y qué le costó? 50 euros, ¿no? No, no, lo que pasa es que es listo porque se supone que la primera vuelta del año que viene no va a haber tampoco público, con lo cual el abono ya va a valer la mitad. De mano ya le cuesta la mitad. Más luego, algún partido de máster, al final no va a ser... Pero bueno, está bien que lo digas, una medida populista, pero Juan, aunque no sea mucho, es un detalle. Los campeones de aquí no van a tener ese detalle jamás. Bueno, hombre, quién sabe, quién sabe. Algún día igual... Vamos a ver, en Getafe, porque no va nadie, pero es que aquí en Gijón, aunque el equipo vaya en tercera, el último no sé qué, vamos a seguir yendo. Es un negocio contigo. El año que viene es que van a subir, aunque no haya partidos, van a subir el recibo igual. Es que es lógico. Corte y demanda. En Oviedo caerá, aquí subirá. Es normal. Oye, por cierto, seguimos esperando a ver que nos dicen cómo y de qué manera se devuelve el dinero de estos cinco partidos que nos faltaban. A ver cómo lo organizan. Que os decía yo, el ejemplo, volviendo a lo de antes, de los cines, los teatros, el ballet, ¿por qué ahí sí puede ir gente de público y no a un partido de primera o de segunda? Lolo, por ejemplo. ¿Cómo se explica esto? Como portavoz. Es que estamos, fijaros, estamos ahora peleando por la fase uno, en estas fases de la desescalada que nos han dicho y ahora está en la fase uno. Y hay un lío mundial, por decirlo de alguna manera, porque unos quieren salir, otros no quieren salir, otros quieren entrar y otros no quieren entrar. Dicho esto, no hay un plan B. Es que es decir, es que estamos actuando a golpe de lo que pase a la semana. No hay otra salida. Es que aquí aventurar ahora de meter en el cine, vamos a suponer una sala de 400, a meter a 100 personas, es que puede ser una bomba. Porque es que decías antes lo de los futbolistas, es que es increíble. Porque, vale, tú puedes dar negativo en todos. Entonces, tú vas a jugar, hay un futbolista que lo incluyó esa tarde porque hizo un encargo de un establecimiento de comida, tocó más de lo que tenía que tocar, va a jugar al día siguiente, o un café o cualquier cosa, en el contacto... O el crío en casa, que fue al cole o fue a... En casa o en un contacto cualquiera. Entra en el campo de fútbol y ya tienes un harto porcentaje de que por lo menos tus compañeros o los 11 que tengas alrededor que coja el virus, ¿no? Si es tal cual nos están explicando los expertos de la materia. En el cine o en el teatro, no sé, es que... Yo voy al teatro y al cine y siempre hay alguien que tose. Ahora que voy a mirarlo de lado, que lo echen fuera, que lo saquen de la sala. Porque, claro, el progreso está... Ha estado, claro, es que no va a poder toser y la psicosis. Entonces, hablar hoy, a 8 de mayo, de protocolos, de cualquier historia, cuando cada día hay que actuar en el día a día y como mucho planificar mañana, me parece tremendo. Es decir, es que en cualquier actividad, ojalá fuese que mañana nos dijesen, oye, todos a la calle a salir, no pasa nada. Pero es que los datos, hoy mismo, los datos que han dado hoy, ha habido una pequeña escalada en Castilla y León. Un 100% más. de la comunidad de Castilla y León, que me llegaron antes, y bueno, yo creo que son públicos, están viendo que los casos se están incrementando, los casos, yo no digo las muertes, que va por otro lado. Hay más niños infectados, han subido un 14% de infección. 1.095 contagios, nos ha dicho antes George Yenkov, que es quien nos lleva a la cuenta del programa, 1.095 contagios nuevos en toda España y 229 muertos en el día de ayer, un 7% más todavía que el día anterior. Mañana es sábado, toca a los presidentes, ahí las cosas que van cambiando. Pero acabo con esto además. En Alemania ya vimos que hubo un repunte, un rebrote y que tuvieron que cortar. Hoy salió el alcalde de Milán poniendo a los milanes a sacar de un burro, diciendo que, no sé si viste las de relaciones, que eran unos inconscientes, las de relaciones súper fuertes del alcalde de Milán. Y ahora aquí lo que nos importa es que yo busco una normalidad, primero, como bien se dice, para que salvarse las vidas y los empleos. Y ponerse a banalizar de que se tiene que entrar la gente al fútbol, se tiene que abrir el teatro, se tiene que abrir los cines. A ver, es el ocio. Yo creo que por encima del ocio, que es muy importante la vida de las personas, yo pienso que hay otra serie de cosas con un interés superior y que hay que deponerla. Sí, lo que pasa, Lolo, que yo también entiendo que hablas de empresas, del trabajo de todo el mundo, los ERTE, pero bueno, el fútbol también son empresas, también mueve autónomos, también hay trabajadores, hay mucha gente en torno a la industria del fútbol y del ocio en general. En el tipo de la cultura, realmente la medida de los teatros y todo es un poco recuperando, recuperando, intentando recuperar ese sector que también está muy tocado el objetivo, pero es que hay la medida, es decir, partiendo de la base que lo que dice Lolo es lo acertar, es decir, no hay, lo primero es prevenir y evitar ningún contagio y ser, intentar buscar las garantías totales, pero una vez que empiezas con protocolo, igual que hay televisión para el fútbol, quizás es el momento de recuperar la cultura en la televisión, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la música, añoro esos programas de televisión los sábados donde se descubrían grupos nuevos, donde se conseguía que la gente, eso ha desaparecido, ahora hay solo la bazofia esta de, iba a decir, hermano, de Salomén, no, de Salomén, esto de la música que inventan de Triunfitos y tal, eso, acabó con la música, con los diferentes genos de música, con música española, diferentes grupos que arrancaban y se van a conocer en la televisión, ¿no? Pues yo creo que es el momento de que la televisión retome la cultura y favorezca a estos sectores que son minoritarios y que ahora la gente no va a poder acudir a ellos, con lo cual, hay ideas que se pueden tener en cuenta, no todo es ganar dinero ni todo es, evidentemente, meter a la gente en un concierto, entonces, hay que buscar soluciones, es un tema muy complejo. De todas formas, hay sectores, el cine o el teatro o la televisión que se está trabajando, estamos viendo programas de televisión en directo donde hay mucha gente en el plató, estamos viendo una serie que se está rodando en televisión española hablando de la cuarentena con el hermano de Bardem, con Adrià Collada, con no sé quién, que eso se lo están rodando estos días, es decir, no la estoy viendo pero me imagino que tendrán, habrá gente cercana y tendrán que saludarse y tendrán que el cámara estar al lado y el de sonido encima del actor que esté hablando. Bueno, parece que el fútbol nos llevamos las manos a la cabeza como ejemplo de que bueno, pero bueno, hay actores, hay sectores que siguen trabajando a día de hoy y que no se comenta nada, al menos yo no oigo mucho sobre eso. Yo, Juan, una cosa, es una aclaración sobre lo del fútbol, es verdad que estamos poniéndole énfasis un poco en el fútbol porque bueno, a nosotros sí porque hablamos de fútbol entonces partimos de ahí. Es lo que nos toca y es verdad porque alrededor del fútbol pues hay prensa, hay publicidad, hay muchas personas que viven de él externamente e internamente, pero yo lo que quiero priorizar o quiero, bueno, un poco que prevaleza es la imagen de que el fútbol como otro sector más, de la industria podemos decir pues tendrá que estar en igualdad de condiciones que el resto de sectores. Yo no pido nada más para el fútbol que no pueda pedir y para el que tiene una tienda en la calle Los Moros, por ejemplo. Es lo único crítico que hago respecto al fútbol, que el mismo test que tienen derecho a hacer los sanitarios, que yo tengo algunos amigos médicos que le han hecho el primer test trabajando en la UCI, en el UCA, hace 10 días, pues que tenga el mismo derecho a hacer el diario que le hacen los futbolistas. Es decir, es que no haya privilegios extras por ser vos quien sois, aunque lo pague la liga profesional, porque muchas veces la gente me dice, bueno, es que se lo paga la liga, es que se lo paga la liga, vale, muy bien, lo paga la liga, pero creo que estamos en un estado de alerta que dice que hay que priorizar, que hay que priorizar y quien lo tiene lo se requisa, sin llegar ahí. Solo pido lo mismo para el fútbol que para los demás de los sectores. Correcto, y creo que es un mensaje claro y en el que coincidimos todos, ¿no, Roberto? Sí, sí, perfectamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Lolo, es que, claro, es que, vale, sí, el fútbol es una empresa, pero hay muchísimas empresas cerradas y muchísimas que no se saben ni cuándo ni si van a poder abrir. El otro día estaba yo viendo un informe, decían que, bueno, que las tiendas de ropa que ya más o menos, ya no eran tiendas de ropa, eran almacenes, porque ya no podían sacar nada, sobre todo, bueno, pues, tiendas, porque tiendas que hay en la calle me parece que el día 11 ya van a poder abrir algunas, pero no tienen permitidos las tiendas que están dentro de centros comerciales, o si me equivoco me corregís, pero me parece que es así. Entonces, por ejemplo, aquí, todos lo conocéis, está aquí el Carrefour, el de la avenida grande, que claro, que eso, vale, lo que es alimentación es la parte de abajo, pero todo lo demás son tiendas, entonces, claro, si no pueden abrir porque es un sitio donde hay mucha gente, es que, claro, es que es mucho, es muy gordo. La verdad que sí, yo lo único que veo es que si el gobierno no es capaz de conseguir los tés masivos para todo el mundo, tampoco es justo que quien sí lo consigue por su cuenta y su sector o su jefe o su empresa lo consigue, pues que venga el gobierno y te lo quite, o sea, es un perro del hortelano, me parece injusto. Entiendo que lo primero son los médicos y tal, pero que el gobierno luego vaya, este gobierno encima con lo que está haciendo, sea quien decida o esta comisión de ahora que no sabemos ni quién la forma, quien decida si te dejo usar tu propio test, tu propio material o no, ahí me parece que entramos también en un tema ético y un tema de méritos y de capacidades de cada uno. Pero bueno, nos quedan poquitos minutos, quería yo hablar del tema de la movilidad en Gijón, Pelayo, ¿qué pasa con los autobuses? ¿Qué pasa con los coches? ¿Nos van a dejar aparcar un diésel en el centro o no? ¿Tú crees, Concejal? No, no, es un tema muy simple, simplemente es que la gente que está gobernando ahora, especialmente el concejal de Izquierda Unida, pues ir a un plan... Aurelio Martín. Martín, de prohibir los coches diésel en Gijón, prohibir que todo sea peatonal, que todo el mundo vaya en autobús y así lo había planteado antes ya de Navidades en una ordenanza que se estaba tramitando. Y bueno, ya nos pareció una salvajada las fechas que manejaba y la idea, porque al final en Gijón hay 65.000 coches que con esa ordenanza en mano no podrían circular por la ciudad ni podrían aparcar y aún así con la que está cayendo, ya no hablo solo del tema de que la gente no vaya en transporte público y no contagiarse, sino por el hecho de que no va a tener dinero para cambiar de coche de esos 65.000 vehículos. A pesar de todo eso, esta gente quiere seguir adelante con la tramitación. Todos los partidos, pero todos son todos, desde Vox hasta Podemos, hemos presentado enmiendas intentando minimizar el impacto de esta ordenanza y nada, ya no es así. Y aparte, en paralelo, este señor está aprovechando la crisis del coronavirus para peatonalizar parcialmente espacios de la ciudad que a día de hoy está muy bien que el muro sea peatonal para las bicis, que la carretera de la costa tiene un plan también, pero la pregunta es que son gente que nos conocemos todos y sabemos que cuando esto termine hay que saber quién se baja de la burra y quién recupera la circulación de los coches y un espacio de convivencia como era antes en Gijón, que no veía ningún problema entre peatones y coches como nos quieren contar. Con lo cual, el asunto que pasa es más peligroso. Es cierto que las medidas son similares a las de Madrid, pero en Madrid ya ha dicho el alcalde que son provisionales, que en cuanto al estado de alarma hacerse, todo vuelve a la normalidad y a correr, pero esta gente no son iguales de claros que el alcalde de Madrid y por eso son bastante peligrosos, con lo cual hay que advertir a la gente que lo que es bonito estos días que estamos todos en casa trabajando, salir un rato a dar un paseo por la ciudad cortada para nosotros es muy bonito, pero que eso en una ciudad que quiere tener un comercio, que quiere tener una vida, que quiere tener un desarrollo económico, pues no es válido, no es válido porque no podrían venir autobuses, no podría venir turistas, turistas sería un gran problema con lo cual sería convertir Gijón en una especie de ciudad monumental tipo Mont-Saint-Michel y Gijón no es Mont-Saint-Michel, Gijón es una ciudad industrial con 250.000 habitantes y es necesaria la movilidad, con lo cual es muy peligroso entonces, bueno, hay que advertir de que las cosas que pueden estar bien a corto plazo, a medio o largo plazo son peligrosas y luego aparte él argumenta toda esta historia del tema de medio ambiental, no sé qué y los índices de benzeno en la ciudad durante el parón de la crisis han seguido subiendo porque no lo producen el benzeno no lo producen los coches lo producen, pues ya sabemos una serie de industrias que tenemos en la periferia de la ciudad y que bueno, que generan su empleo su actividad y nos guste o no nos guste pues son los que contaminan y no los vehículos ojo, que los vehículos también contaminan algo pero bueno, también son necesarios poder movernos y satisfacer las necesidades ese es un dato ese es un dato a tener en cuenta que es más industria que los vehículos tenemos muy poco tiempo 20 segundos nada, yo al concejal de movilidad de Gijón le invitaría a darse un paseo por Vigo que gobiernan sus socios en Gijón en el Partido Socialista y da gusto o sea, Vigo da gusto el centro han quitado aparcamientos pero no han llenado de aparcamientos a un precio asequible han semi-peatonalizado las calles pero pueden transitar los coches han hecho muy bien esto que decía Pelayo de los peatones los vehículos las bicis estar perfectamente en consonancia dentro de una ciudad sin que se moleste unos a otros Correcto, el ejemplo de Vigo el tema de movilidad me interesa mucho Roberto Roberto, ¿cómo ves tú todo esto? Pues yo lo veo una burrada sobre todo porque vamos a ver yo por ejemplo entonces yo si tengo que bajar a Gijón y empiezan a cortar calles que tengo que ir tengo que aparcar en algún sitio y luego ir con mi silla de ruedas un kilómetro o kilómetro y medio porque no se pueda pasar con el coche no lo sé me parece excesivo Hombre, supongo que habrá detalles para las personas con silla de ruedas con problemas de movilidad me imagino que no tendréis que andar aparcando en el llano para poder ir a la calle corrida ¿no? No, no, pues de momento no hay nada de momento no han sacado ningún apéndice hablando de las personas sin movilidad las asociaciones de discapacidad varias han presentado a las enmiendas porque claro, lógicamente son los expertos los que estaban bastante porque no recuerdo de memoria exactamente qué temas había pero había temas que era un ataque directo y dificultaba mucho el acceso al centro ya no solo al centro sino a cualquier parte de la ciudad pues eso antes de nada es lo primero que tienen que incluir una adaptación para las personas que necesitan de verdad facilidad para moverse Lolo, me faltas tú 20 segundos porfa No, nada, yo, mira, 20 segundos cuando una ordenanza tiene tantas enmiendas es que la ordenanza hay que enmendar mucho ¿no? No tengo nada más que decir Como decía Pelayo que cuando las enmiendas son desde Podemos a Vox pasando por el resto pues lógicamente tendrán que hay que hacerlas con coherencia y no con ideología y muchas coincidentes además Pues sí, así es Yo me he hecho pero ponía una es que era exactamente todos, cada uno su estilo su estilo gráfico pero todos los partidos poníamos exactamente todos Bueno, pues seguramente que el gobierno del ayuntamiento local de Gijón pues tomará medida de todo y se adaptará primero a la circunstancia actual que tenemos con el coronavirus con el tema del transporte público y demás y luego pues hará caso no le quedará otra porque no tiene mayoría absoluta en el ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia concejal de este ayuntamiento en este caso por Foro un abrazo y gracias por estar con nosotros Roberto González Partido Popular gracias a ti también por estar con nosotros y a ver si se soluciona eso que eso es importante sobre todo para tu colectivo Manuel Iñarra persona importante ya a nivel nacional en Ciudadanos muchísimas gracias espero cuando seas ya un cargo ministro o algo sigas viniendo aquí a las tertulias gracias muy bien Lolo un abrazo gracias y Jorge Palacio Jorge Urle Palacio también golfista profesional hoy hemos descubierto cosas de Jorge un abrazo profesional amateur y vuelven Carlos un abrazo un abrazo un abrazo para todos gracias la tertulia de políticos esportingistas cada viernes en la hora Rosulanca y en el canal de YouTube de Conexión Esporting y en el canal